Hoy quiero cantarte a ti, mi preciosa porteñita Dueña de mi corazón, eres la flor más bonita Hoy quiero verte bailar, esta hermosa melodía Con tu cuerpo angelical, me regalas tu alegría Baila, baila, dueña de mi amor Canta, canta, dueña de mi corazón Hoy quiero cantarte a ti, mi preciosa porteñita Dueña de mi corazón, eres la flor más bonita Hoy quiero verte bailar, esta hermosa melodía Con tu cuerpo angelical, me regalas tu alegría Baila, baila, dueña de mi amor Canta, canta, dueña de mi corazón Y seguimos, y seguimos nomás Eso ha sido mucha alegría Era una pobre muchacha Que mataba su mirar, con su guarda polvo blanco Y una sonrisa al pasar, al colegio lo llevaba Porque en su vientre latía, un niño que ya escondía Con vergüenza a los demás Y una mañana de invierno, fue encontrada ya sin vida Con su mirada escondida, y el sueño de ser mamá El colegio está muy triste, y en su banco se quedó Un corazón dibujado, que decía tú y yo Qué hermoso, qué hermoso, paseíto, eh Eso Choc, choc Choc, choc Choc Era una pobre muchacha Que mataba su mirada, con su guarda polvo blanco Y una sonrisa al pasar, al colegio lo llevaba Porque en su vientre latía, un niño que ya escondía Con vergüenza a los demás Y una mañana de invierno, fue encontrada ya sin vida Con su mirada escondida, y el sueño de ser mamá El colegio está muy triste, y en su banco se quedó Un corazón dibujado, que decía tú y yo Un corazón dibujado, que decía tú y yo Sí, vamos con ese chamamereca, virquín Para todos los chicos de San Pablo, y no le damos las palmas ¡Fuerza, fuerza! Por tu cariño yo vivía ilusión Solo el pasado sabrá de tanto amor Que yo tenía para entregarte Hoy solitario no sé qué voy a hacer Solo me queda de seguir aquel camino Otro cariño tal vez me esperé allí Tengo las noches que me acompañan Y las estrellas cuando voy a partir Tengo las noches que me acompañan Y las estrellas cuando voy a partir Ay, ay, amor, solo pienso en ti Dame tus caricias, quiero ser feliz Ay, ay, amor, solo pienso en ti Dame tus caricias, quiero ser feliz Eso, 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 vamos con alegría Y es como baila Nancy, eh Se mueve, se mueve nomás Con fuerza, mi campeón, con fuerza Tanto dolor sufre mi corazón herido Busco los trinos de algún amanecer El sol radiante, el sol radiante, la primavera Dame tus caricias, quiero ser feliz Ay, ay, amor, solo pienso en ti Dame tus caricias, quiero ser feliz Y seguimos y seguimos con ese enganchadito nomás Para todos los chicos de agua y energía de la banda Para que bailes Si tanto nos quisimos te tuviste que alejar Yo sé bien que lo que hiciste no pudiste seditar No sabía que el camino de lo mucho que sufriste La noche y las estrellas, como el día en que partiste Y muy solo me quedé, mi guitarra me acompaña Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana Y muy solo me quedé, mi guitarra me acompaña Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana Si tanto nos quisimos te tuviste que alejar Yo sé bien que lo que hiciste no pudiste seditar No sabía que el camino de lo mucho que sufriste La noche y las estrellas, como el día en que partiste Y muy solo me quedé, mi guitarra me acompaña Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana Y muy solo me quedé, mi guitarra me acompaña Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana Tú me dices volveré, quizás hoy, tal vez mañana